Prueba válida, partida, la alargada es bastante pareja, viene Killman Knot con 2 Mossys y por la parte interior el caballo All of Me, también Friends of Earth en la lucha por el primer lugar está también gran empeño en la pelea por fuera, está dominando ligeramente la carrera el caballo gran empeño con 2 Mossys que le anda al costado, All of Me corre en el tercero Friends of Earth cuarto, quinto All Power, sexto Killman Knot, séptimo y último el caballo Trapío 22, 4 quintos los primeros 400 metros, All of Me en lucha con el caballo Tugmosis en el tercero corre el caballo gran empeño, cuarto Friends of Earth, quinto All Power, sexto Killman Knot séptimo y último el caballo Trapío, el favorito All of Me domina la prueba Tugmosis permanece en el segundo y gran empeño en el tercero desde el fondo trata de descontar ventaja el caballo All Power por la parte interior de la pista en 45, 1 los 800, All of Me adelante pero no le dan tregua el caballo Tugmosis ni gran empeño ataca para el cuarto All Power cuando giran la última curva entran en la recta final All of Me, se escapa en la delantera el favorito All of Me, primera línea del Caribe Palma gran empeño para el segundo, los 1200 en 1-9-3 y se escapa el caballo All of Me, el gran favorito en la prueba inicial del 5 y 6 fácil, el caballo All of Me, el número 2, los galopó All of Me, el número 2 la vía 1-35-2, 550 el ganador 5-5-0 con los comentarios de...